Fuiste mi gran amor Soy como un errante esclavo Algo que busca en el pasado tus caricias Alguna vez cuando la soledad Abra la puerta Reclamarás en voz pajaví Presencia y abrazada tu almohada Llorarás de ti ausencia Fuiste mi gran amor Por eso tiemblo Con solo pensar que a otro besas Que otro comparte la tibieza Del dulce fuego de tu cuerpo Fuiste mi gran amor Por eso llevo El eco cristalino de tu risa Y soy como un errante esclavo Que busca en el pasado tus caricias Alguna vez cuando la soledad Abra la puerta Reclamarás en voz pajaví Presencia y abrazada tu almohada Llorarás de mi ausencia Te vi tan cerca de mi casa Que tuve ganas de llamarte Para recordar Nuestro ayer Te vi tan cerca de mi casa Que tuve ganas de llamarte Pero no pudo ser Y te vi tan cerca de mi casa Y te vi a dejarte Pero ha pasado el tiempo Y en tu corazón quizás Otro amor tendrás Y no habrá recuerdos Pero ha pasado el tiempo Y en tu corazón quizás Otro amor tendrás Y no habrá recuerdos Te vi tan cerca de mi casa Que tuve ganas de llamarte Para recordar Para recordar Nuestro ayer Te vi tan cerca de mi casa Te vi tan cerca de mi casa Que tuve ganas de llamarte Pero no pudo ser Pero no pudo ser Y te vi a dejarte Pero ha pasado el tiempo Y en tu corazón quizás Otro amor tendrás Y no habrá recuerdos Pero ha pasado el tiempo Y en tu corazón quizás Otro amor tendrás Y no habrá recuerdos Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor, dulce mujer Que tú dijiste tenerme Una lágrima rota Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Te por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Mami Mami Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor, dulce mujer Por tu amor, dulce mujer Llorando me alejé Llorando me alejé Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Así vive sufriendo porque quieres Y todo lo que no tienes Solo yo te puedo dar Solo yo te puedo dar Mira, te daré casa y comida Y con mi amor una guarida Hasta dinero para gastar Deja de vivir ya lamentando Por ahí siempre penando Por alguien que no te supo amar Mujer, deja de lado tu pasado Y vives desesperada Mucha tarde para comenzar No ves que te estoy esperando Por tu nombre estoy amando Y no me canso de esperar Deja esa vida y venga acá Contigo Que yo te prometo ser un buen marido Deja esa vida y venga acá Contigo Que yo te prometo ser un buen marido Así vive sufriendo porque quieres Y todo lo que no tienes Solo yo te puedo dar Mira, te daré casa y comida Y con mi amor una guarida Hasta dinero para gastar Deja de vivir ya lamentando Por ahí siempre penando Por alguien que no te supo amar Mujer, deja de lado tu pasado Y vives desesperada Nunca es tarde para comenzar No ves que te estoy esperando Por tu nombre estoy amando Y no me canso de esperar Deja esa vida y venga acá Contigo Que yo te prometo ser un buen marido Buen marido Deja esa vida y venga acá Contigo Que yo te prometo ser un buen marido Deja esa vida y venga acá Contigo Que yo te prometo ser un buen marido Deja esa vida y venga acá Contigo Que yo te prometo ser un buen marido Deja esta vida y en la casa conmigo Donde siempre nos juntamos Donde siempre nos amamos Donde siempre quiero verte Donde siempre una vez más Donde siempre yo te quiero Donde siempre no me falles Donde siempre en esa calle Donde siempre allí estaré Tú lo sabes y recuerdas Lo jurado entre los dos Donde siempre yo te esperaré Tú lo sabes y recuerdas Lo jurado entre los dos Entre los dos Donde siempre nos juntamos Donde siempre nos amamos Donde siempre quiero verte Donde siempre una vez más Donde siempre yo te quiero Donde siempre no me falles Donde siempre en esa calle Donde siempre allí estaré Tú lo sabes y recuerdas Lo jurado entre los dos Donde siempre yo te esperaré Tú lo sabes y recuerdas Lo jurado entre los dos Donde siempre yo te esperaré Tú lo sabes y recuerdas Lo jurado entre los dos Entre los dos Entre los dos Estoy llorando mi pena No quieres más volver Sufro por tu ausencia No pides mi presencia No te acuerdas de mí Estoy llorando mi pena No quieres más volver Quiero que me perdones Olvida mis errores Quiero hacerte feliz Estoy llorando mi pena No quieres más volver Mis celos traicioneros Sé que te aburrieron Para hacerte partir No te acuerdas de mí Estoy llorando mi pena Estoy llorando mi pena No quieres más volver Sufro por tu ausencia No pides mi presencia No te acuerdas de mí Estoy llorando mi pena No quieres más volver Quiero que me perdones Olvida mis errores Quiero hacerte feliz Estoy llorando mi pena No quieres más volver Mis celos traicioneros Sé que te aburrieron Para hacerte partir Como quisiera saber Que me amas tú Que me amas Como quisiera saber Que tú me esperas De vuelta a casa Como quisiera sentir Tu cuerpo en mi piel Es mi esperanza La que aflora en este momento Cuando veo que no te tengo Aquí en mi cama Y doy vueltas y vueltas Pensando solo en ti Y en mi esperanza Que espera por ti Sabiendo Que me rechazas Que me rechazas Como quisiera saber Que me amas tú Que me amas Como quisiera saber Que tú me esperas De vuelta a casa Como quisiera sentir Tu cuerpo en mi piel Es mi esperanza La que aflora La que aflora en este momento Cuando veo que no te tengo Aquí en mi cama Y doy vueltas y vueltas Pensando solo en ti Y en mi esperanza Que espera por ti Sabiendo Que me rechazas Que me rechazas Ya son las diez En el reloj Y es hora de volver A continuar la vida Afuera está El mundo que No comprende Nuestro amor Ya son las diez En el reloj Y mientras peinas Tus cabellos Ante el espejo El sabor Me refleja Tu triste sonrisa Amor, amor Las horas aprisionan Nuestras vidas Y la llama de este amor Queda encendida Amor, amor El tiempo repite Sus latidos Y la tristeza Invade los sentidos Cuando son las diez En el reloj Ya son las diez Es hora de volver A continuar la vida Amor, amor Las horas aprisionan Nuestras vidas Y la llama de este amor Queda encendida Amor, amor Amor, amor El tiempo repite Sus latidos Y la tristeza Invade los sentidos Cuando son las diez En el reloj Ya son las diez En el reloj Y es hora de volver A continuar la vida Afuera está El mundo que No comprende Nuestro amor Ya son las diez En el reloj En el reloj Y mientras Meinas tus cabellos Ante el espejo El salón Se refleja Un triste sonrisa Amor, amor Las horas aprisionan Nuestras vidas Y la llama de este amor Queda encendida Amor, amor El tiempo repite Sus latidos Y la tristeza Invade los sentidos Amor, amor Las horas aprisionan Nuestras vidas Y la llama de este amor Queda encendida Amor, amor Las horas aprisionan Nuestras vidas Ya se ha ido Mi tristeza Ya se ha ido Y hoy comienzo A dejarte en el olvido Sé que tienes Un amor Que te comprende Y es posible Que te guste Estar con él Porque todo El cariño Que juramos Ha quedado Como cosa Ya pasada Ni recuerdes Que una vez Fuimos amantes Y de hoy en adelante Para ti Seré un extraño Ya se ha ido Mi tristeza Ya se ha ido No me nombres Cuando él esté contigo Va a notar El temblor Que hay en tus labios Y que me amas Va a pensar Que aún me amas Porque todo El cariño Que juramos Ha quedado Como cosa Ya pasada Ni recuerdes Que una vez Fuimos amantes Y de hoy en adelante Para ti Seré un extraño Ya se ha ido Mi tristeza Ya se ha ido No me nombres Cuando él esté contigo Va a notar El temblor Que hay en tus labios Y que me amas Va a pensar Que aún me amas Y que me amas Va a pensar Que aún me amas Y que me amas Va a pensar Que aún me amas Si dejas de quererme, dímelo Y no de frente, quiero saberlo de boca de ti No de otra gente, si cuando nos juramos sinceridad Para toda la vida, no fue solo por hablar Promesas de amor, migajas de pan Fue un juramento ante Dios De esos que nunca se olvidan Y aunque ya no me quieras ningún poquito Deja seguir soñando que soy tu dueño Y si te faltan fuerzas para decirlo Dime que ya no me amas Y matarás mis sueños Si cuando nos juramos sinceridad Para toda la vida No fue solo por hablar Promesas de amor, migajas de pan Fue un juramento ante Dios De esos que nunca se olvidan Y aunque ya no me quieras ningún poquito Deja seguir soñando que soy tu dueño Y si te faltan fuerzas para decirlo Dime que ya no me amas Y matarás mis sueños Y aunque ya no me quieras ningún poquito Deja seguir soñando que soy tu dueño Y si te faltan fuerzas para decirlo Dime que ya no me amas Y matarás mis sueños Y aunque ya no me quieras ningún poquito Deja seguir soñando que soy tu dueño Y si te faltan fuerzas para decirlo Dime que ya no me amas Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no Yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Y quiero que te ves en otros labios Para que me compares Hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que no quieres más que a nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol Cuando muera la tarde Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol 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 Y quiero que conozcas mucha gente Y quiero que te ves en otros labios Para que me compares Para que me compares Y me iré con el sol 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 Cuando muera la tarde Lentamente mis penas Mi sangre toda Verterla a tus pies Para poderte demostrar Que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo Tus ojos azules Azul que tiene El cielo y el mar Vive encerrado para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad Sombras nada más, acariciando mis manos Sombras nada más, en el temblor de mi Dios Qué breve fue tu presencia en mi astillo, qué tibias fueron tus manos y tu voz Como luciérnagas llevó tu luz, y disipó las sombras de mi rincón Y yo quedé como un duende temblando, sin el azul de tus ojos de mar Que se han quedado para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad Sombras nada más, acariciando mis manos Sombras nada más, en el temblor de mi Dios Pude ser feliz, y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo, de este drama sin final Sombras nada más, acariciando mis manos Sombras nada más, en el temblor de mi Dios Sombras nada más, acariciando mis manos Sombras nada más, en el temblor de mi Dios Sombras nada más, acariciando mis manos Sombras nada más, acariciando mis manos Sombras nada más, acariciando mis manos Me engañé, te creí arrepentida Con tu orgullo partido en pedazos Pero todo, todo, todo fue mentira La venganza te trajo a mis brazos Fallaste, no consigues lo que buscas No lo niego que me gustas, pero no te quiero Dos cosas, que no debes confundir El deseo no es amor, sincero Yo fingí, igual que tú Te besé, con pasión El deseo no es amor, pero no te quiero Pero no fue el valor, de un encuentro feliz Fallaste, no consigues lo que buscas No lo niego que me gustas, pero no te quiero Dos cosas, que no debes confundir El deseo no es amor, sincero Yo fingí, igual que tú Yo fingí, igual que tú Te besé, con pasión Pero no, fue el calor De un encuentro feliz Fallaste, no consigues lo que buscas No lo niego que me gustas, pero no te quiero Dos cosas, que no debes confundir El deseo no es amor, sincero Fallaste, no consigues lo que buscas No lo niego que me gustas, pero no te quiero Dos cosas, que no debes confundir El deseo no es amor Ella temblaba en mis manos, era su primera vez Ella se llamaba Marta Y desde ese día se hizo mi mujer Ella me abrazó en silencio Y dejó su voluntad Fue paloma mensajera Que me dio trocillos de felicidad Ella se casó conmigo Supongo que por amor Ella está esperando un hijo Y aunque no me quieras, hijo de los dos Ella me clavó una espina En medio del alma Y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó la casa llena de dolor Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera, si pudiera, adiós Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera, si pudiera, adiós Fue una nube que en el cielo El viento desdibujó El viento desdibujó Fue su amor por mi mentira Y a pesar de todo la recuerdo yo Hoy la pena se agiganta El tiempo ha pasado y no No pregunta por mi nombre No escribe una carta Todo lo olvidó Ella me clavó una espina En medio del alma Y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó la casa llena de dolor Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera, si pudiera, adiós Ella me dejó llorando Si olvidar pudiera, si pudiera, adiós Fue una nube que en el cielo El viento desdibujó Fue su amor por mi mentira Y a pesar de todo la recuerdo yo Hoy la pena se agiganta El tiempo ha pasado y no No pregunta por mi nombre No escribe una carta Todo lo olvidó Ella se llamaba Marta 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 Ya son las diez en el reloj y es hora de volver a continuar la vida. Afuera está el mundo que no comprende nuestro amor. Ya son las diez en el reloj y mientras peinas tus cabellos ante el espejo del salón me refleja tu triste sonrisa. Amor, amor, las horas aprisionan nuestras vidas y la llama de este amor queda encendida. Amor, amor, el tiempo repite sus latidos y la tristeza invade los sentidos. ¿Cuándo son las diez en el reloj? Ya son las diez y es hora de volver a continuar la vida. Amor, amor, las horas aprisionan nuestras vidas y la llama de este amor queda encendida. Amor, amor, el tiempo repite sus latidos y la tristeza invade los sentidos. Amor, amor, el tiempo repite sus latidos y cuando son las diez en el reloj. Ya son las diez en el reloj y es hora de volver a continuar la vida. Amor, amor, el tiempo repite sus latidos y cuando son las diez en el reloj. Y mientras peinas tus cabellos ante el espejo del salón se refleja un triste sonrisa. Amor, amor, las horas aprisionan nuestras vidas y la llama de este amor queda encendida. Amor, amor, las horas aprisionan nuestras vidas y la llama de este amor queda encendida. Amor, amor, las horas aprisionan nuestras vidas y la llama de este amor queda encendida. Amor, amor, las horas aprisionan nuestras vidas y la llama de este amor queda encendida. Amor, amor, las horas aprisionan nuestras vidas y la llama de este amor queda encendida. Y me dirás si aún mi amor no has olvidado Y me dirás si puedo esperar volver contigo Porque la de mi corazón consola hablarte Y ya son tantas las ansias de besarte Porque la de mi corazón consola hablarte Y ya son tantas las ansias de besarte Da tantas vueltas el mundo y no es posible Poder olvidar cuanto te he amado Se me vienen de pronto los recuerdos Y me pongo a soñar con el pasado Da tantas vueltas el mundo Que una tarde iré a verte sin motivo Te alargaré mi mano piedamente Para que tú la estreches con cariño Y me dirás si aún mi amor no has olvidado Y me dirás si puedo esperar volver contigo Porque la de mi corazón consola hablarte Y ya son tantas las ansias de besarte Porque la de mi corazón consola hablarte Y ya son tantas las ansias de besarte Y da tantas vueltas el mundo Me embarga la tristeza Por tu partida Te alejas de mi vida Sin un adiós La nave que te lleva Se lleva mi alma A Dios le pido calma Por este amor Dicen que el tiempo Borra las penas Tu piel morena Tu piel morena No olvidaré Vuelve a mi vida Que desespero Por ti yo muero Mi dulce amor El corazón que late Enamorado Se queda destrozado Por un adiós Cuando el amor se pierde En el recuerdo Dejando el lado izquierdo Con gran dolor Con gran dolor Dicen que el tiempo Borra las penas Tu piel morena No olvidaré Vuelve a mi vida Vuelve a mi vida Que desespero Por ti yo muero Mi dulce amor El corazón que late Enamorado Se queda destrozado Se queda destrozado Por un adiós Cuando el amor se pierde En el recuerdo Dejando el lado izquierdo Con gran dolor Dejando el lado izquierdo Con gran dolor Estoy pensando en ti En este instante Estoy sintiendo aún Tu último beso Estoy bebiendo Estoy bebiendo Poco a poco Tus caricias Dulce, dulce niña Dulce, dulce niña Dulce, dulce niña Yo te quiero Ayer cuando tu cuerpo Se estremecía Como una frágil rama Te queda el viento Y al estrecharte Entre mis brazos Te decía Dulce, dulce niña Dulce, dulce niña Dulce, dulce niña Dulce, dulce niña Yo te quiero Estoy bebiendo Poco a poco Tus caricias Dulce, dulce niña 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 Yo te quiero Dulce, dulce niña 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 Yo te quiero Dulce, dulce, niña Dulce, dulce, niña Dulce, dulce, niña Sonríele a la vida Vamos, se cae este llanto Porque quizás mañana Olvides lo pasado Vamos, sonríele a la vida Que un amor se muere Y supe hacerte triste Llora porque te quiere No llores más No llores más Olvida pronto Ese antiguo querer Que te hizo sufrir Sonríele a la vida Que un amor se muere Y sufre al verte triste Llora porque te quiere Vamos, se cae este llanto Vamos, se cae este llanto Vamos, sonríele a la vida Vamos, se cae este llanto Porque quizás mañana Porque quizás mañana Olvides lo pasado Desde que te vi Y creo que nunca Me olvidar Me olvidar Me olvidar Me olvidaré de ti Vamos, sonríele a la vida Amor, se cae este llanto Porque quizás mañana Olvides lo pasado Olvides lo pasado No puede ser tan triste El final de nuestro amor Tus promesas se han quedado Tus promesas se han quedado Olvidadas ya por ti Es tan triste quedar solo Y pensando con tristeza Que otro tendrá tu cariño Que otro tendrá tu calor Que otro tendrá tu cariño Que otro tendrá tu calor No puedes alejarte No puedes alejarte Ahora que me acostumbre A tus labios, a tu risa A tu manera de ser Es tan triste quedar solo Y pensando con tristeza Que otro tendrá tu cariño Que otro tendrá tu calor Que otro tendrá tu cariño Que otro tendrá tu calor Qué ridículo es Mirarte así Fingiéndole Amor sincero Ya se te olvidó Que a mí también Ayer no más Me lo juraba ¿Cómo pudo ser ¿Cómo pudo ser Dejar morir Esta pasión Que nos quemaba Mentiras son mentiras? Mentiras son mentiras Mentiras son mentiras Engaños son engaños De amor Todo comenzó Recuerdo bien El día aquel En que llovía Yo sin protección Yo sin protección Me cobije En un portal Y tú salías Todo lo demás Que sucedió Fue un vendaval Fue un vendaval Se ha desatado Mentiras son mentiras Engaños son engaños De amor De amor De amor Con caricias Encendí Esa hoguera Que hay en ti Y que tú Ni sospechabas Yo tu cuerpo Desperté Por su puerta Penetré Como por mi propia Casa Y aunque fui Tu iniciador En el juego Del amor Otro amante Te has buscado Ay, 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 ay Hoy vas feliz Muy junto a él Todo terminó No sé muy bien La noche gris En que llovía Yo sin protección Así quedé Quebrado en dos Por tu partida Que me quedará Mi soledad Me quemará Como una herida Mentiras son mentiras Engaños solo engaños De amor De amor De amor Con caricias Encendí Esa hoguera Que hay en ti Y que tú Ni sospechabas Yo tu cuerpo Desperté Por su puerta Penetré Como por mi Mi propia casa Y aunque fui Tu iniciador En el juego Del amor Otro amante Te has buscado Ay, 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 ay Hoy vas feliz Muy junto a él Ay, 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 ay Hoy vas feliz Junto a él Ay, 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 ay Hoy vas feliz Busco en tus ojos Mi esperanza Y busco entre tus labios Todo el fuego Todo el fuego Te quiero Y me quieres De ese modo Tan antiguo Que en la actualidad Poco se quiere A veces A veces Me da miedo Así quererte Que me siento Tan culpable De ser tuyo Y cuando Una desilusión Cubre mi cielo Me siento Más culpable De tenerte Eres Mi presente Y mi pasado En mi vida Eres toda mi ansiedad Y mi deseo Te quiero Te quiero Y me quieres De ese modo Tan antiguo Que en la actualidad Poco se quiere A veces Me da miedo Así quererte Que me siento Tan culpable De ser tuyo Y cuando Una desilusión Cubre mi cielo Me siento Más culpable De tenerte A veces Me da miedo Así quererte Que me siento Tan culpable De ser tuyo Y cuando Una desilusión Cubre mi cielo Me siento Más culpable De tenerte Donde siempre nos juntamos Donde siempre nos amamos Donde siempre quiero verte Donde siempre una vez más Donde siempre yo te quiero Donde siempre no me falles Donde siempre en esa calle Donde siempre allí estaré Tú lo sabes Y recuerdas Lo jurado entre los dos Donde siempre yo te esperaré Tú lo sabes Y recuerdas Lo jurado entre los dos Entre los dos Donde siempre nos juntamos Donde siempre nos juntamos Donde siempre quiero verte Donde siempre una vez más Donde siempre yo te quiero Donde siempre yo te quiero Donde siempre no me falles Donde siempre en esa calle Donde siempre allí estaré Donde siempre siempre Tú lo sabes Y recuerdas Lo jurado entre los dos Entre los dos Donde siempre mi緣 Donde siempre los Donde siempre Donde siempre yo ante los dos Donde siempre tu CHAR principles Donde siempreemente yo te esperaré Donde siempre правильно Donde siempre yo te quiero Donde siempre bueno me falle Donde siempre yo te quiero Donde siempre aquí estamos Donde siempre aquí tenemos Dímelo, dímelo, dímelo si eres como yo Dímelo, dímelo, dímelo si piensas como yo Dímelo, dímelo, dímelo si sientes como yo Dímelo, dímelo, dímelo si amas como yo Como yo Si te aguantas sin dinero, si te sientas en el suelo Si caminas por la arena en cualquiera estación Si eres así, si eres así, tú eres para mí Dímelo, dímelo, dímelo si sientes como yo Dímelo, dímelo, dímelo si amas como yo Como yo Si te aguantas sin dinero, si te sientas en el suelo Si caminas por la arena en cualquiera estación Si eres así, si eres así, tú eres para mí Dímelo, dímelo, dímelo si piensas como yo Dímelo, 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 dímelo si amas como yo Dímelo, dímelo, dímelo si amas como yo Dímelo, dímelo, dímelo si piensas como yo Dímelo, dímelo si amas como yo Esta noche estás ardiendo en mí Aunque en otros brazos duermas tú Mientras los minutos vivos son Muero yo de soledad Tus recuerdos siguen ardiendo en mí Y otros besos no me calmarán Eras el amor, solo fui de ti Un cariño igual, otro no te dará Culpable fui tal vez No habés sabido comprender Estoy privado de tu amor De tu presencia y tu calor De luto eterno vestiré Como el color de mi dolor La soledad de un corazón Arrastraré Esta noche estás ardiendo en mí Aunque en otros brazos duermas tú Mientras los minutos siguen Siglos son Muero yo de soledad Tus recuerdos siguen ardiendo en mí Otros besos no me calmarán Otros besos no me calmarán Eras el amor, solo fui de ti Un cariño igual, otro no te dará Culpable fui de ti No haber sabido comprender No haber sabido comprender Dímelo, dímelo, dímelo Si eres como yo Dímelo, dímelo, dímelo Si piensas como yo Dímelo, dímelo, dímelo Si sientes como yo Dímelo, dímelo, dímelo Si amas como yo Como yo Si te aguantas sin dinero Si te sientas en el suelo, si caminas por la arena en cualquiera estación Si eres así, si eres así, tú eres para mí Dímelo, 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 si sientes como yo Dímelo, 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 si amas como yo Como yo Si te aguantas sin dinero, si te sientas en el suelo Si caminas por la arena en cualquiera estación Si eres así, si eres así, tú eres para mí Dímelo, 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 si piensas como yo Dímelo, 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 si amas como yo Dímelo, 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 si amas como yo Dímelo, 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 si piensas como yo Me acerco a ti Muy lentamente Y te presiento en la oscuridad Tu sombra y mi sombra desnuda se confunden Se abrazan y giran en la habitación Estoy sintiendo tu suave cuerpo Que va quedando entre mis brazos Estoy sintiendo el suave vuelo Ave sin rumbo que busca el sueño Y van cayendo Las horas, días, con que amanece La realidad Te beso y me besas Dulce es tu entrega El amor llegó en silencio Y nos unió Estoy sintiendo tu suave cuerpo Que va quedando entre mis brazos Estoy sintiendo el suave vuelo Ave sin rumbo que busca el sueño Estoy sintiendo tu suave cuerpo Que va quedando entre mis brazos Estoy sintiendo el suave vuelo Ave sin rumbo que busca el sueño Estoy sintiendo tu suave cuerpo Que va quedando entre mis brazos Estoy sintiendo el suave vuelo a decir rumbo que busca el sueño Estoy sintiendo tu suave cuerpo que va quedando entre mis brazos Estoy sintiendo el suave vuelo a decir rumbo que busca el sueño ¿Qué es lo que pasa mi amor? ¿Qué es lo que pasa? Te me estás alejando, ya no me estás amando ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa mi amor? ¿Qué es lo que pasa? Si sabes que te quiero, por ti mil veces muero ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa mi amor? ¿Qué es lo que pasa? Algo te está pasando, a ti te estoy hablando ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa mi amor? ¿Qué es lo que pasa? Estoy desesperado, pronto ven a mi lado No sé qué es lo que pasa ¿Qué es lo que pasa mi amor? ¿Qué es lo que pasa si sabes que te quiero Que por ti mil veces muero ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Si dejas de quererme, dímelo Dilo de frente Quiero saberlo de boca de ti No de otra gente Si cuando nos juramos sinceridad Para toda la vida No fue solo por hablar Promesas de amor Ni gajas de pan Fue un juramento ante Dios De esos que nunca se olvidan Y aunque ya no me quieras ningún poquito Deja de seguir soñando Que soy tu dueño Y si te faltan fuerzas para decirlo Dime que ya no me amas Y matarás mis sueños Si cuando nos juramos sinceridad Para toda la vida No fue solo por hablar Promesas de amor Ni gajas de pan Fue un juramento Fue un juramento ante Dios De esos que nunca se olvidan Y aunque ya no me quieras ningún poquito Deja de seguir soñando Deja de seguir soñando que soy tu dueño Decirlo Dime que ya no me amas Y matarás mis sueños Y aunque ya no me quieras ningún poquito Deja de seguir soñando que soy tu dueño Y si te faltan fuerzas para decirlo Dime que ya no me amas Ya no hay tiempo Nuestras vidas se quedaron Enredadas en la vida Ya no hay tiempo Ya no hay tiempo Los caminos que tomaron Una vez se cruzaron Ni tú ni yo pensamos Pensamos entregarnos Ni tú ni yo pensamos enamorarnos Ni tú ni yo pensamos así amarnos Ni tú ni yo pensamos entregarnos Ni tú ni yo pensamos Ni tú ni yo pensamos Y tú ni yo pensamos Como ves Ya no hay tiempo 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 ni tú ni yo pensamos así amarnos, ni tú ni yo pensamos enamorarnos, ni tú ni yo pensamos así amarnos. Y tú ni yo pensamos enamorarnos. Y tú ni yo pensamos enamorarnos. Audio Jungle. 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 Moria Jango 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!